Hola, buenos días. Estamos aquí en la Asociación VIVE con Romayne. Romayne, preséntate. Hola, buenos días a todos. Yo me llamo Romayne, soy de madre. Hoy yo vení a la Asociación VIVE para hacer una heresita que se llama ñame. ¿Y cuáles son los ingredientes? A ver, explícanos. Primero es ñame, segunda pollo, aceite, sal, tomate frita, pimienta negra, cebolla, hoja, ajo, laurel y ajo picado, ¿no? Muy bien. Bueno, pues vamos a ir viendo cómo se prepara esta receta. Vamos a pelar el ñame, ¿no? El ñame, sí. Muy bien. Y luego trocearlo. Cortamos la cebolla. Sí, cortamos la cebolla. Troceamos el pollo en trozos más pequeños, ¿no, Romayne? Sí. Ahora ponemos el pollo. Sí, no nos ponemos. Añadimos tomate, ¿no? Sí. Ahora le añadimos. ¿De al fin? Ya. Sí, hace un poquito. ¿Qué pasa? Ya. Sí. ¿De al fin? Ya. Sí. Gracias por ver el video. Esperamos 5 minutos, ¿no? Muy bien. ¿Qué añadimos ahora? El laurel, que ya está hirviendo. Y ahora ponemos ya el ñame, que es el ingrediente que le da la leche. ¿Qué es el nombre esta receta? Ñame. Es típico de tu país, ¿verdad? Sí. Bueno, pues ya lleva este guiso unos 30 minutos de cocción y ya vemos que el ñame está tierno. Y entonces ya está lista la receta. ¿Verdad, Romaine? Sí. Muy bien, pues seguro que está buenísima. Ahora lo vamos a probar. Vale. Muchas gracias, Romaine, por haber preparado este plato. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.